Hola gente, desde la última vez que hablamos, la persecución religiosa de la dictadura Ortega Murillo no solo no ha parado, sino que ha empeorado. Más sacerdotes han sido secuestrados, a otros les han dado parroquia por cárcel, a otros los han llegado a amenazar y hasta dar guías de cómo deben ser sus sermones si no quieren que los secuestren. A otros hasta les han quitado la licencia de conducir para evitar que se movilicen. En fin, lo ridículo de este comportamiento no minimiza en ninguna manera su gravedad. Mientras, la población sigue respondiendo con una dignidad y civilidad que jamás entenderán los neandertal de la Secretaría del Carmen. En particular, la feligresía católica, orando privada y públicamente por su iglesia. Y es que, desde la familia Ortega Murillo, donde se vive y promueve un culto enfermizo hacia la figura del comandante asesino y su igualmente criminal pareja, el hecho de ver gente adorando a cualquiera que no sea a ellos es visto como una blasfemia. Ya quisieran ellos que la gente los paseara en procesiones, que pudieran salir a la calle a como lo hace por ejemplo Álvarez y ser acuerpados por la gente que desinteresadamente les ofrecen su cariño, en vez de tener que pasarse amargamente encerrados en su búnker y solo poder salir si van rodeados de cientos de escoltas y gente que si no fuera porque les pagan, ni se arrimarían a ellos. O que sus fotos estuvieran en los altares y que sus seguidores fueran tan numerosos. Pero no es así. Ni en su misma familia generan otra cosa que no sea miedo y desprecio. Si están juntos, es por simples cálculos políticos y parasitarios, no por ninguna otra razón. La persecución a los cristianos, que parecería ser algo ya confinado de los libros de historia, se hace presente en la Nicaragua de hoy. Mientras, al momento de grabar esto, el Papa Francisco sigue haciéndose el chaquiro ante los incontables llamados nacionales e internacionales de socorro, de su peligresía, de sus mismos sacerdotes y de Nicaragua entera. Su silencio duele no porque la gente crea que mágicamente sus palabras votarían a la dictadura, sino porque simplemente sería esa voz que la dictadura quiere amordazar dentro del país. Por lo menos tenemos las escrituras para encontrar esa esperanza que pretenden desterrar de nosotros y que nos promete que los justos triunfarán. Que el poder del cinismo, la mentira y el plomo no prevalecerá. Los creyentes se alimentan de esa promesa y oran para que ocurra más temprano que tarde. A la dictadura eso le desagrada, pero no importa. Todo lo que desagrada a la dictadura, agrada al Señor y viceversa. Por la paz, por la justicia, por la libertad de Nicaragua, seas o no creyente, ora et labora. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.